¡Te las di un conch***o mare y no compraste el disfraz de pollo! ¡Ay, ay, ay! Hoy no lo voy a gastar porque tengo el plan del IRL, pero mañana de seguro que estoy más chill, me la pongo y van a verme con esta mierda que me acabo de comprar. ¡Ay, gentecita! Miren lo que me han hecho comprar p***a mare, ¿eh? Encima tiene una media que va en mis piernas y literalmente van a... Puta, es que se va a ver más ridículo aún, pehuevón. O sea, literalmente tiene la media de la pata de pollo, pehuevón. O sea, esta mierda es humillarse. Pero, pues, la verdad es que... Puta, salió de mi boca. Tengo que cumplirlo, pehuevón. ¿Qué voy a hacer? No puedo hacer nada, huevón. Pucha. Si viene con media... Estoy viendo acá la media, brother. O sea, literal. Ahí está la media de mierda esta. ¡Hala! Menos mal que he estado haciendo pierna en el gym. De algo me servirá. Porque me voy a ver hiper ultra ridículo con esta mierda. Pero vamos a cumplir, brother. Hay que hacer shower. Para tus piernitas. No, no, he hecho gym. He hecho piernas en el gym. Y ya seguramente haremos otra para disfrazarme de Walburain. De Walburain. Que todavía hay un disfraza. Lo he visto en Amazon. Pero... Ese es el... Ese es el...